Acapulco rebasó la expectativa de ocupación y afluencia turística durante los primeros días del periodo vacacional de Semana Santa. La ocupación de cuartos fue en incremento conforme pasaron los días, pasando de 49% el sábado a 83% el domingo y alcanzando 87.3% este lunes. Además, también otros destinos turísticos del estado, como el denominado Trángulo del Sol, han incrementado su afluencia de visitantes. Muchos hoteles de Acapulco, de Ixtapa, de Cicuatanejo y de Taxco estuvieron ya el fin de semana al 100%. Hoy se eleva, hoy lunes se eleva un poco más que el fin de semana. Hoy amanecemos en el estado el 85%, o sea que más de ocho cuartos, casi nueve cuartos de cada diez están ocupados en Guerrero y eso es algo muy importante. ¿Qué nos dice que se adelantó la temporada? Varios hoteles reportaron 100% de ocupación este fin de semana y tuvimos un promedio general de un 90% en el destino turístico. Entonces empezamos muy bien, viene una buena temporada, una buena semana. Las cifras que durante los 15 días de este periodo vacacional, que será Semana Santa y Pascua, son muy buenas. Traemos una afluencia alrededor de 600 mil visitantes que vendrán al destino turístico de Acapulco. Las recepciones y lobbies de hoteles, avenidas, playas y restaurantes registran consumo y afluencia de visitantes. El secretario de Turismo del Estado recalcó que las mejoras en infraestructura carretera, así como el 25% en la autopista del Sol, han generado mayor afluencia de turistas. Asimismo, hizo un llamado a todos los involucrados en el sector turístico para cuidar a los visitantes y ofrecer el mejor servicio. Hoy lo que nos queda es cuidar a los turistas, es estar atentos todos, haciendo toda la parte que nos corresponde hacer, los hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos, todos. Hay que estar atentos, hay que cuidarlos, hay que consentirlos. La Semana Santa es una extraordinaria oportunidad para mostrar a todo el país y a todo el mundo de que somos los mejores anfitriones y que estamos listos y preparados para recibir a los turistas. Israel Riccardi, Noticieros Televisa